Continuamos con Nora y con Liz y de Tengo Talento, Mucho Talento, mi amigo Sergio Catalán. ¡Ay, bueno! ¿Cómo estás, Sergio? Feliz, feliz de estar aquí, de ver a estas queridísimas amigas de toda la vida. De toda la vida. Y es momento de jugar Platanito con las estrellas. Ya tenemos listos a los equipos que compiten. ¡Vamos, Nora! Liz y Sergio contra Nora y Platanito. ¡Eso está listo! En su momento, un integrante del equipo se va a colocar una careta con una celebridad enfrente de su cara. Su compañero tiene que imitar la voz de esa celebridad para que la adivine. Pierde la ronda el equipo que tenga la careta enfrente cuando suene la alarma. El equipo que gane más rondas vence el juego. ¡Listos para que nos ponga la muestra que empiece Platanito! ¡Balón las estrellas! Ahí está la primera celebridad. ¡Corre tiempo! ¡Está fácil, Platanito! ¡Escomido! ¡No! ¡Como escumido! ¡Fíjate bien! ¡La cilindrina! ¡Correctísimo! ¡Avienta la careta afuera! ¡Es el turno de Liz! Liz, colócate una careta. Ahí está. ¿Cómo habla? ¡Ya lo he pasado! ¡Pasado! ¡Ay, Pepe, Pepe! ¡José, José! ¡José, José! ¡Muy bien! ¡Pepe, Pepe de Amecameca! ¡Fuera esa careta! ¡Es el turno de Nora! ¡Hasta la vista, baby! ¡Arnucho Senegar! ¡Sí, efectivamente! ¡Arnucho Senegar! ¡Es el turno de Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Ahí va, ahí va! ¡Es actora! ¿Me ves? ¡Dime, dime, dime! ¡Es actriz! ¿Qué más? ¡Es actriz! ¡Dale pistas! ¡Dale pistas! ¡Y tiene dos bien puestos! ¡Quita el castillo! ¡Sí! ¡Quita el castillo! ¿Cómo lo hiciste para adivinar? ¡Las pistas eran malísimas! ¡Fuera careta! ¡Ahora es el turno de Platanito y Nora! ¡Azúcar! ¡Buena pista! ¡Ah, una diabética! ¡No! ¡Azúcar, mi chico! ¡Azúcar! ¡La señora de los churros! ¿Quién? ¡La de los churros! ¡No! ¡Tiempo, Platanito! ¡No seas tonto! ¡Volvete a ver quién era! ¡Celia Cruz! ¡Me hubieras dicho azúcar! ¡Estaba regalando! ¡Lo dijo! ¡Dijo azúcar! ¡Sugar! ¡Sugar, baby! ¡Perdieron la ronda, Nora y Platanito! ¡Híjole! ¡Ahora es el turno de Liz y Sergio! ¡Estaba bien fácil! ¡Abusado, mi chavo! ¡Van ganando ustedes, eh! ¡Abusado, uno, dos! ¡Ahí está ya! ¿Dónde está mi chule? ¿Dónde está mi chule? ¿Cómo dice eso? ¡Mi Luisbe! ¡Exactamente, Luisbe! ¡Bien! ¡Nora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbale, súbale en lugares! ¡Súbale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la damos por buena! ¡Exactamente! ¡Adriano! ¡Muy bien! ¡Tesoro! ¡Se les basta tesoro! ¿Quién dice tesoro? ¡Laura León! ¡Laura León! ¡Correctísimo! ¡Platanito para Nora! ¡Rata de dos patas! ¡Alejandra Guzmán! ¡No! ¡No, no, no! ¡Síguele! ¡La voz! ¡Van a perder! ¡Platanito! ¡Rata de dos patas! ¡Alejandra Guzmán! ¡Me estás trayendo! ¡A mí! ¡Sí! ¡Paquita! ¡Paquita, la del barrio! ¡Correcto! ¡Casi se la regala, Sergio! ¡Me estás oyendo! ¡Inútil! ¡Liz, ponte la careta! ¡Bien que sabía cómo le hacía! ¡Está fácil! ¡Está fácil, Sergio! ¡No manches, Frida! ¡No manches, Frida! ¡Buena pista! ¡El Chaparro! ¡Sí! ¡No! ¿Qué dijo el Chaparro? ¡No lo alcanzó a decir! ¡Sonó la chicharra encima de ustedes! ¡No, no! ¡Y nada más dijo el Chaparro! ¡Y se llama Omar Chaparro! ¡Sí! ¡Perdieron el punto! ¡Ahora el punto es para Nora! ¡Empatados! ¡Y para Platanito empatados! ¡Vamos al desempate rápidamente! ¡Atención jugadores porque es el turno de Nora! ¡Ay! ¡Se están echando aire! ¡Lista Nora! ¡Corre tiempo! ¡Acabo de ganar la pelea! ¡Soy el mejor! ¡El Canelo! ¡Sí! ¡El Canelo Álvarez! ¡Muy bien! ¡Liz! ¡Lo que se ve no se pregunta! ¡Pero canta! ¡Canta! ¡Cuando abriel! ¡Él no! ¡Ándale! ¡Cuando abriel dijo esa frase! ¡Lo que se ve muy bien! ¡No! ¡Está! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Deja de hablar de mí! ¡Un personaje! ¡Es un personaje de una película que está de moda! ¡Es un guerrero! ¡Iron Man! ¿Y qué trae en la mano? ¡Un este! ¡Thor! ¡Un matillo! ¡Ya! ¡Ya lo dijo! ¡Sí! ¡Thor! ¡Sí! ¡Lo dijiste muy bien! ¡El que sigue! ¡Venga Liz! ¡Atención ahí! ¡Este! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no pare la fiesta! ¡Eh! 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 ¡Que no pare la fiesta! ¡Que todos sabemos! ¡Menos Liz! ¡Soy un perro muy rabioso! Y si me te... ¡Davi Yankee. ¡Oh Dios! ¡No, no! ¿ jakby buldo? ¡Buldo! ¡Peedbull! ¡Ya ves como sí sabes de esa música! ¡Venga Nora! ¡Eh! ¿a donde vamos a parar? ¡Pero recuerda! ¡Que sea que no, no! ¡ Canadie es perfecto! Sí, muy bien. Listo, listo, sigues tú. Ahí está. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Este, el Chapulín Colorado. ¡Correcto! El Chapulín Colorado y no contaban con los buenos. Pero no te puede ver. ¡Vive the rock and roll! Sí, sí, no puede ver. Que vive el rock and roll. ¡Elvis Presley! El tri, el tri. ¡Que vive el rock and roll! ¡Alex Lora! ¡Sí! ¡Alex Lora! ¡Alex! ¡Tiempo! ¡Era Kiss! ¡Por eso! ¡Es un beso! ¡Un beso! ¡Pero yo no hablo inglés! El famosísimo grupo Kiss. Perdieron el punto, Platanito. Los ganadores son Liz y Sergio. ¡Venga compañeros! Amigos, esto fue Platanito, Clon las Estrellas. Muchísimas gracias a Nora, Liz, gracias por estar aquí. Gracias. Sergio, gracias por venir. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, que bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay wey! ¡Bien! ¡Gracias!